Música Bienvenidos, los mayas nos dejaron muestras evidentes de sabiduría, de su altísimo nivel de evolución, de su comportamiento como una sociedad unida, como una solamente colectiva. Tuvieron la sabiduría para predecir los tiempos que ahora vivimos y nos dejaron una serie de mensajes con herramientas para superar los cambios a los que nos veremos enfrentados. Aprendieron a ver la vida a través de los números. Utilizaron el tiempo como una herramienta para sincronizarse con los ritmos de la Tierra, el sistema solar y la galaxia. Esto les permitió manejar niveles altísimos de energía vital y llegar a estados especiales de conciencia que permiten ver la realidad de una forma más completa. Veremos sus predicciones sobre los cambios de comportamiento del hombre al final de este ciclo y la manera como la actitud facilita o dificulta el camino hacia el siguiente peldaño evolutivo, la mente colectiva. Acompáñenos en este recorrido por las profecías, los símbolos y los conceptos mayas. Música La segunda profecía maya nos dice que el comportamiento de toda la humanidad cambiará rápidamente a partir del eclipse de sol del 11 de agosto de 1999. Un eclipse en el que veremos un anillo de fuego recortado contra el cielo. Un eclipse sin precedentes en la historia por la alineación en cruz cósmica con centro a la Tierra de casi todos los planetas del sistema solar. Música Además, la sombra que proyecta la luna sobre la Tierra atravesará Europa pasando por Kosovo, luego por el Medio Oriente, por Irán y por Irak, para luego dirigirse a Pakistán e India. Parece predecir una sombra de guerra y de conflicto. Música Los mayas dicen que a partir de ese eclipse, el hombre perderá fácilmente el control de sus emociones o afianzará su paz interna, su comprensión y su tolerancia, evitando los conflictos. Esta época de cambio en que vivimos es la antesala de la nueva era. Antes del amanecer es cuando más oscura es la noche. El final de los tiempos es una época de conflictos y de grandes aprendizajes, de guerras, de separación, de locura colectiva que generará simultáneamente procesos de destrucción, de sufrimiento y de evolución. La segunda profecía dice que la energía que se recibe del centro de la galaxia aumentará y acelerará la vibración, el latir de todo el universo, para conducirlo a una mayor perfección. Esto producirá cambios físicos en el Sol, en la Tierra y cambios psicológicos en el hombre. Alterará su comportamiento, la manera como siente y como piensa. Se transformarán las relaciones y la manera de comunicarse, los sistemas económicos, sociales, de orden y de justicia. Cambiarán las creencias religiosas y los valores aceptados. El hombre se enfrentará a sus miedos, a sus angustias, a lo que lo hace sufrir, a lo que no lo deja ser feliz, para resolverlo, sanarlo y poder así vibrar más alto con el planeta y con todo el universo. La humanidad se enfocará hacia lo negativo. Podrá ver claramente lo que está haciendo mal, pues ese es el primer paso para cambiarlo y conseguir la unidad que permite la aparición de la conciencia colectiva. Se incrementarán los sucesos que nos separan y los sucesos que nos unen. La inestabilidad emocional, el miedo, la agresión, el odio, las familias que se disuelven. Los enfrentamientos por ideología, religión, moralidad o nacionalismo. Simultáneamente, más personas encontrarán la paz, aprenderán a controlar sus emociones, habrá más respeto, serán más tolerantes y comprensivas, encontrarán el amor y la unidad. Se harán más evidentes los hombres con un altísimo nivel de energía interna. Aparecerán personas con sensibilidades y poderes intuitivos para la sanación. Y muchos farsantes que sólo pretenderán hacerlo para obtener provecho económico. Los mayas predicen que en 1999 es la época del tiempo del no tiempo. La etapa de cambios rápidos necesarios para renovar los procesos geológicos, sociales y humanos. Al final del ciclo, cada uno es su propio juez. Cuando el hombre entra al gran salón de los espejos, al juicio final, para examinar todo lo que hizo en la vida. Las cualidades que logró desarrollar en la vida, la manera de actuar día tras día, su comportamiento con los demás, su respeto por el planeta, lo clasificará. Todos se auto ubicarán entre los que conservan la paz y la armonía, comprendiendo lo que sucede como un proceso de evolución en el universo. O entre los que por ambición, angustia, miedo, agresión o frustración, no entenderán, no entenderán nada y sólo culparán a la vida, a los demás o a Dios por lo que sucederá. Se generarán situaciones de destrucción, de muerte, de sufrimiento y dolor físico, situaciones en las que se aprenderá a las malas. Pero también se generarán situaciones de solidaridad, de comprensión y respeto por los demás, de unidad con el planeta y con el cosmos. Es decir, el cielo y el infierno se estarán manifestando simultáneamente y cada ser humano vivirá uno u otro dependiendo de su propio comportamiento. El cielo con la sabiduría para trascender voluntariamente lo que sucede. El infierno con la ignorancia para aprender con dolor físico y sufrimiento. Dos fuerzas inseparables. Una que comprende que en el universo todo evoluciona hacia la perfección. Que todo cambia. Otra envuelta en el materialismo que sólo quiere mantener su egoísmo. En la época del cambio de los tiempos, todas las opciones estarán disponibles, prácticamente sin censura de ninguna clase. Los valores morales más laxos que nunca para que cada cual se manifieste libremente como es. La segunda profecía afirma que si la mayoría de los seres humanos cambian su comportamiento sincronizándose con el planeta, se neutralizarían los cambios drásticos que describen las siguientes profecías. Es decir, hay que ser conscientes que el hombre siempre decide su propio destino, especialmente en esta época. Las profecías son sólo advertencias para tomar conciencia de la necesidad de cambiar el rumbo y al hacerlo nunca suceda. La primera profecía maya dice que cada 5.125 años, el sol central de la galaxia envía un rayo de luz con inmensas cantidades de energía hacia el universo. Esto sucede para sincronizar con su latido a todo lo que existe, a todos los soles, a todos los planetas, a todos los seres vivos y conducirlos a una mayor armonía. El final del ciclo trae cambios sin precedentes en la Tierra y en la humanidad. Cambios en el comportamiento del sol causarán cambios en la Tierra y esto transformará a su vez las actitudes, emociones y pensamientos del hombre. Avanzan unidos en el camino de la evolución de la materia y de la conciencia. Nuestros científicos actuales nos dicen que el sol está cambiando su comportamiento. Está más activo que nunca, con niveles máximos en relación a sus promedios históricos. Han comprobado que hay cambios físicos dinámicos en la Tierra. Ha disminuido la intensidad del campo de fuerza electromagnético, el escudo que nos protege de los excesos de la energía que recibimos del sol. Ha aumentado dramáticamente la frecuencia de vibración o resonancia Schumann, que mide la cantidad de ondas electromagnéticas, la carga eléctrica almacenada en la ionósfera. Su medida de 7.8 ciclos por segundo era considerada una constante, tanto que todas las comunicaciones globales militares están basadas en esa frecuencia. Sin embargo, comenzó a subir a partir de 1992. Hoy está en 11 puntos ciclos por segundo. Nuestros científicos saben que es un indicador de variaciones de temperatura y de clima. Nuestro planeta está constituido por materias cristalinas como el cuarzo, que vibran o pulsan a un cierto ritmo de ciclos o latidos por segundo. La ionósfera refleja esos latidos y está siendo afectada por el aumento en la irradiación del sol. Estos cambios afectan el comportamiento de la materia en general al aumentar la vibración de la Tierra, su latido. Nuestras células, que también vibran permanentemente, tratan de sincronizarse armónicamente con el nuevo ritmo de vibración, de buscar un balance con el planeta, produciendo enormes cambios en nuestro comportamiento. Aceleran al hombre y producen estados emocionales cada vez más intensos, alterando su percepción y su pensamiento. Sentimos que el tiempo pasa más rápidamente, que los sucesos se están acelerando, debido a que nuestro cuerpo está sincronizándose con las pulsaciones más rápidas de la Tierra. El día de 24 horas parece durar 18 horas solamente. Sentimos que un mes pasa rápidamente. Pensamos que hace muy poco comenzó el año y ya estamos en la mitad de 1999. Nos cuesta más trabajo memorizar información sencilla, fechas de cumpleaños, de aniversarios, códigos de las tarjetas para retirar dinero, por la disminución de la intensidad del campo electromagnético. Muchas cosas que antes nos importaban, de repente pierden su importancia. Deseamos un cambio drástico en nuestra sociedad sin importar las consecuencias. Queremos que todo cambie, cambian nuestros valores y creencias. Encontramos el valor interno para tomar decisiones difíciles, que antes nos inmovilizaban. Propósitos de vida que perseguimos durante años se desestabilizan y cambian. Buscamos nuestro verdadero ser, lo que realmente nos importa para ser felices. Enfrentamos nuestros grandes miedos, permitiendo grandes sanaciones. Nos comenzamos a ver de manera distinta. Profesiones que no nos hacían felices y que solo manteníamos por dinero o compromiso, son dejadas de lado. Las relaciones inestables se ven enfrentadas a cambiar para terminar el sufrimiento que generan, para sanarlo y vibrar más alto, o se acaban definitivamente. A veces nos sentimos como fuera de la realidad. Nos distanciamos de lo que sucede a nuestro alrededor. Nos cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Cuando logramos dormirnos, tenemos sueños reveladores muy intensos que logramos recordar al día siguiente. Despertamos después de haber dormido el número de horas acostumbradas, sintiéndonos cansados, fatigados, tensos y físicamente exhaustos como si no hubiéramos descansado. Es decir, están ocurriendo cambios fuertes en nuestro comportamiento, en el de las organizaciones sociales y políticas, en la economía, en el clima de la Tierra. Todos los sentimos de una manera u otra. La segunda profecía maya predice esos cambios de comportamiento al final del ciclo que vivimos. Dice que aumentarán a partir del eclipse y la alineación planetaria en agosto. Nos dice que esos cambios agotarán la vibración baja, densa, oscura, producida por el miedo y el sufrimiento. Que cuando esto haya pasado, todo el universo sincronizado se estabilizará en una vibración más alta de luz y de armonía. Los mayas encontraron que la vida tiene ciclos, peldaños que conducen a una mayor evolución, a una mayor armonía, a una mayor perfección. El momento de transición, el paso entre algo que termina y algo que comienza, puede ser fácil o difícil. Depende de nuestras propias decisiones. Eso es lo que nos dicen sus profecías. Los mayas encontraron que la vida en el universo es un proceso eterno de ciclos evolutivos, de peldaños que conducen a posibilidades distintas de mayor armonía, de mayor perfección. Eso es lo que nos dejaron escrito en sus códices, en sus libros sagrados, en los bajorrelieves de sus muros y estelas, en la disposición simbólica de sus edificios. Es lo que nos dicen con sus profecías. Para ellos, este ciclo comienza con la manifestación del espíritu que sale de Hunapku, su único dios que está en todas partes y se densifica en la materia, en la tierra y en el agua. Tras varios ciclos en los que recibe la luz del sol, este espíritu evoluciona, germina, sale de sí mismo, comienza a reproducirse, a diversificarse y crece sobre la tierra en toda la vegetación. Tras otros ciclos girando alrededor del sol, adquiere autonomía y movimiento independiente al del planeta. Se encarna en un ser que arrastra por los suelos, en medio de la naturaleza. Luego siente emoción por primera vez, muere y vuelve a nacer. Se convierte en mamífero, aprende a relacionarse con los otros seres que le producen sentimientos, emociones, deja de arrastrarse por el piso, se levanta sobre sus extremidades. Nace entonces la vida inteligente, la comprensión de los ciclos, de la vida y la muerte, la razón, el pensamiento, la posibilidad de entender la belleza de la vida, de los ciclos. Evoluciona y a través de su propio esfuerzo consciente, encuentra su mente superior, logra ver en la oscuridad, entiende el significado de la vida. Une la razón con la intuición, y se conecta con la conciencia superior colectiva, se une con todos desde su individualidad. Esto permite las relaciones armoniosas, el fin del sufrimiento. Unido a la mente del planeta, logra contacto con las otras mentes en la galaxia, puede ver todas las vidas que ha vivido, pasa por el cambio de los tiempos, su mente se convierte en sol. Y por último, se transforma en una mente galáctica, que puede generar a voluntad nuevamente el ciclo completo, pero un escalón más arriba, más perfecto, más cerca de Hunabku. Así veían los mayas el universo, como un proceso hacia la perfección. Por eso entendían que todas las civilizaciones tienen ciclos que comienzan y terminan. Este es su mensaje. Sus profecías son un mensaje para que como individuos tomemos conciencia de cómo transformarnos, utilizando las herramientas que ellos encontraron para evolucionar, para cambiar evitando las catástrofes a las que nos veremos enfrentados. El manejo de su mente, de su energía vital, del tiempo, de los números y de los calendarios, les permitió evolucionar y predecir lo que va a suceder en los tiempos que vivimos. Encontraron que la vida se manifiesta en la naturaleza, en ciclos causados fundamentalmente por el palpitar de la energía. La energía, la luz y el calor irradiado por el sol, Kini Shahao como lo llamaban ellos, y la reflejada por la luna, genera los ciclos, el crecimiento, la evolución, la conciencia, la vida de todo lo que existe en el sistema solar. La sincronía, el sentirse parte integral de un todo vivo, aumenta el nivel interno de energía vital, abre la conciencia, permitiendo ver la realidad de una manera más completa. La mente, funcionando con altísimos niveles de energía, utiliza los dos hemisferios del cerebro simultáneamente, y se pone en contacto con otras mentes, de una manera telepática. Se conectan en una cadena, una red de mentes individuales que forman una sola mente colectiva, una unidad armoniosa y en paz. Estando así conectados, no puede haber mentira, ni miedo, ni odio, ni celos, ni explotación, ni materialismo. Cambia toda la manera de relacionarnos, y la sociedad entra en una nueva era de paz y de armonía. Los mayas, lo mismo que muchas otras antiguas culturas, sobre la tierra, encontraron que el propósito más importante del hombre, debe ser elevar el nivel de su energía vital. Puah, llamaban ellos a la energía vital, el mismo prana de los hindúes, o chi de los chinos. La energía que mueve el cuerpo, las emociones, los pensamientos, llevando la mente a vibrar más alto, a comprender que todo está vivo, a la unidad, al respeto por todo lo que existe, encontrando la paz, la armonía, y la felicidad. Al tener niveles muy altos de energía vital, lograban en la mente momentos de sensibilidad especial, estados no normales de la conciencia, que permitían la aparición de sentidos especiales. Desarrollaron el poder para visualizar otros tiempos, y elevarse a otras dimensiones y lugares. Ese es el mensaje de los mayas, la puerta que conduce a todo hombre, al siguiente peldaño evolutivo. Los mayas veían la vida como un proceso eterno de perfeccionamiento. Su concepto del tiempo no es fatalista, ni centrado en la muerte, en el miedo al final definitivo. La muerte es solo un momento de transición a otro estado, a otro curso de aprendizaje. No representa el fin de la vida. Para ellos la vida es eterna. Nunca termina. Veían la vida como un proceso eterno y repetitivo. Un ritmo donde todo nace, vive, muere, y vuelve a nacer. Un proceso eterno hacia maneras distintas de evolución de la materia y de la conciencia. Creían en la reencarnación. Es la manera como la energía e información llamada espíritu, avanza en un proceso de perfeccionamiento eterno. En cada vida se nace para aprender algo nuevo, algo distinto. Llamaban Caput Sigil a la reencarnación que significa volver a experimentar la vida. Nuevas experiencias que permiten al espíritu una mayor comprensión de la vida, cada vez más sabiduría, más perfección. Creían que todo ser humano estaba formado por la suma de tres partes. El cuerpo físico, el molde astral, que le da la forma al cuerpo, y el espíritu que da la vida. A la materia física, al cuerpo lo llamaban Widil-lil, que significa ser en vibración constante. Al molde astral, al alma la llamaban Pixan, que quiere decir forma del ser. El molde de la materia en vibración, lo que contiene al cuerpo físico. Para ellos, el alma es lo que contiene al espíritu. Son dos partes distintas. Al espíritu lo llamaban Inhan, que quiere decir ser de sol, lo que se perfecciona eternamente. Sus sacerdotes escribieron códices enteros sobre la energía. El hombre maya se veía a sí mismo como un ser vibrante de energía que depende del sol. El cuerpo no es otra cosa que luz condensada. Las enfermedades, vibraciones bajas, desarreglos energéticos. La muerte no es más que una transformación, un cambio de Pixan, que le dará forma a otro ser, donde encarnará nuevamente el Inhan, el espíritu. Creían que el hombre reencarnaba repetidas veces en vidas y cuerpos distintos, en tiempos y lugares diferentes. que es un ser espiritual viviendo una experiencia humana. La vida existe para contener a la diversidad, para vivir más experiencias, más posibilidades distintas de ser y sentir, para comprender que lo importante es fluir, que se vive para amar. Unas vidas son afortunadas para aprender a manejar la abundancia, otras son difíciles para experimentar la escasez y la pobreza, y así entender que es la vida misma lo que importa. El concepto maya más importante para cambiar el comportamiento del hombre es el considerar todo lo que existe como otra parte de sí mismo. Al sentirse como un solo ser vivo con lo creado a su alrededor, se producen en el espíritu un estado de sensibilidad hacia todo, un respeto, un cuidado, un amor que solo puede conducir al bien común. Esto aumenta la intuición, facilitan la colección telepática de los unos con los otros, la aparición de la mente colectiva, y la armonía que es el propósito del universo con los cambios que se avecinan. El hombre actual puede facilitar el proceso de cambio y renovación que comenzamos a vivir, disminuir su impacto o evitar los sucesos de destrucción si ve y siente todo lo que existe a su alrededor como otra parte de sí mismo. Para los mayas, Dios, Hunapku, es un organismo gigantesco, una enorme mente que contiene a todos los hombres, en la que todo vive, donde todo está conectado y forma parte integral de cada uno. Hunapku es la fuente de energía de la información total del universo. Pulsa y transmite la información que lo coordina todo, irradiando eternamente desde el centro de la galaxia como el corazón que al palpitar coordina todo el cuerpo humano. Creían que Hunapku se manifestaba en ondas, ondas de información, ondas de luz, ondas de energía, ondas de sonido, ondas de pensamiento, ondas de amor. Creían que este ser vivo que contiene todo estaba creciendo, desplegándose y al hacerlo daba nacimiento a soles, a estrellas, a planetas, seres vivos con corazón y mente que sienten y piensan. Y sobre ellos a los hombres, a las mujeres, a los niños, que no son otra cosa que seres de luz, estrellas, futuros soles. seres vivos en escalas distintas, unos más grandes, otros más pequeños. Unos contienen a los otros y estos contienen a otros más pequeños todavía y así sucesivamente. Todos vivos y conectados entre sí. El hombre maya se sincronizaba a diferentes escalas con los ciclos de la naturaleza. Así aprovechaba conscientemente al sol para aumentar su energía vital y producir estados de unidad de conciencia. La primera escala es muy íntima y cercana. Se siente con el latir del corazón que cambia de ritmo al estar despiertos o dormidos. La cantidad de energía que recibimos del sol produce el ciclo básico del hombre. En el día la recibimos directamente con abundancia. En la noche muy poca, solo reflejada por la luna. Los mayas llamaban al día kin. Era su unidad de medida básica para el paso del tiempo. A ella se refieren todas las otras unidades de medida. Los mayas encontraron que un número y un día son una misma cosa. Representan la unidad básica de medida relativa al sol. El kin. El día. Vieron también que dependiendo de la energía que se recibiera del sol. Cada día era distinto a los otros días. Mueve la energía de manera diferente. Produce una sensación distinta. Distintos estados de ánimo. Distintos estados de la mente. Del espíritu. Lo que diferencia fundamentalmente un día de los otros es la ubicación del sol y la luna. La cantidad de energía que envían a la tierra produce una frecuencia de vibración distinta y distintos sucesos naturales. Entonces, cada kin. Cada día suena convirtiéndose en la base de una canción que produce todo el universo. Cuando el hombre siente esa melodía se sincroniza con ella con todo lo que existe y encuentra su felicidad. 20 días sucesivos conformaban un huinal un mes. Cada huinal tiene su propio nombre. 20 nombres o vibraciones diferentes que se repiten en ciclos indefinidamente. Es la primera armonía producida por los días al moverse la tierra alrededor del sol. Es la armonía que escucha la comunidad cuando siente el ritmo de la tierra. 18 huinales de 20 días se agrupan en el año maya. El tun es la melodía que la tierra y el sol producen en su recorrido enamorado. Una medida necesaria para predecir los cambios de estaciones y de clima producidos por el sol que afectan su vida, sus actividades, los tiempos de siembra y cosecha. Cada año, cada tun, el planeta gira 360 grados alrededor del sol. Para ellos, cada grado recorrido en la circunferencia representa un kin, un día. Por eso, su año tenía 360 kines. Como el año solar tiene 365 días, lo completan con cinco kines adicionales de transición llamados huayep, considerados nefastos, de mal agüero, en los que no se hacía ninguna actividad sino purificarse y festejar la llegada del año nuevo. 20 tunes producen un catún, una nueva unidad de medida, 20 años o 7200 kines. Esta escala siente la canción armoniosa, el ritmo del sistema solar, sirve para determinar las posiciones en que cada uno de los planetas reflejan de mejor manera la luz del sol hacia la tierra. 20 catunes producen un batún, 400 tunes o años mayas, 144 mil kines, una escala cósmica, una medida que aparece en la Biblia, en el Apocalipsis. El capítulo 7, versículo 3 dice, oí también el número de los señalados, que eran 144 mil. Es la medida maya básica de tiempo para toda la galaxia, el ciclo que permite sentir los movimientos del sistema solar alrededor del sol central. 13 bactunes dan la medida del gran ciclo del sistema solar en su giro por la galaxia. 5200 años mayas de 360 kines, entre rayo sincronizador y rayo sincronizador, equivalen a 5.225 años nuestros, de 365 días. Ellos lo llamaban la gran rueda de los 13 bactunes, un ciclo de tiempo en el que el sistema solar produce una canción galáctica. El tiempo prudencial que da el universo para que una civilización se desarrolle y culmine un proceso evolutivo. Es la unidad base de tiempo que da realidad a las profecías mayas, 5.125 años de nuestro calendario, 5.200 años del calendario maya. Atravesando el último catún, los últimos 20 años de ese periodo de tiempo de tiempo es donde nos encontramos ahora, en 1999. En el tiempo del no tiempo, en el momento de cambio evolutivo que nos explicaba la primera profecía y que vimos en el programa pasado. En los últimos 13 años de nuestra civilización, a punto de entrar en la luz de la galaxia. Cuando la esencia del hombre se afina o se sincroniza con la esencia de los días, logra estados superiores en la mente y en el espíritu, experiencias de ser y de sentir como la telepatía, los poderes de sanación y la capacidad de mirar en el tiempo. Cuando los mayas entienden esto, deciden representar esas sensaciones, esas cualidades, esas vibraciones, esos sonidos que producen cada número y cada día en un símbolo. El símbolo tiene un efecto inmediato en la manera de sentir y pensar del hombre, permitiéndole ordenar su universo interno y externo. La simbolización de los días permite visualizar fácilmente las cualidades del día que se vive y de los otros que vienen. Esto permite al hombre tomar decisiones inmediatas y predecir cómo puede ser el mismo día en el año entrante, volviendo el calendario se convierte en un oráculo para predecir la vida. Los mayas representan cualidades y sensaciones en los símbolos solares sagrados, 20 glifos, cada uno representa un estado del espíritu. Comprobaron que interiorizándolos lograban aumentar su energía interna y sincronizarse con la naturaleza. Estos son los 20 símbolos sagrados, los 20 glifos solares mayas. Escoja el suyo, el que más le guste, con el que más identifique, con el que vibre más. Ese símbolo tiene un mensaje maya para usted. Téngalo en su mente, siéntalo con su corazón. Vamos a entregarle las claves para que pueda interpretarlo. esta es una oportunidad para profetizar su propia vida, para convertirse como los mayas en un caminante de los cielos. La comprensión de lo que significa le dará una quinta fuerza para navegar su propio espíritu en busca de su paz interior. Recordará su conexión con el universo y su sabiduría olvidada. Es la puerta que lo puede conducir a su cuerpo de luz. Entre más seres humanos prendan su fuerza interior y aprendan a usar su sexto sentido, más fácil será el cambio de los tiempos para todos. Como la vibración de cada día depende de la energía del sol y la reflejada por la luna, la posición que tengan es muy importante. deciden colocarle a cada símbolo sagrado un color que represente esa dirección cardinal. El este lugar de la luz donde nace el sol es simbolizado por el color rojo. El oeste lugar de la transformación donde se oculta el sol es negro. El norte lugar de la sabiduría donde está la luz que nos guía es blanco. El sur lugar de la vida y el crecimiento es amarillo. A cada uno de los 20 glifos solares sagrados le corresponde una posición cardinal representada en un color que muestra su relación con la energía del sol. Encuentre usted el símbolo que llamó su atención con el que más se identificó y atrevas a entrar en la espiral del laberinto. Los símbolos rojos representan el momento de generar la luz interna al este. Los símbolos negros representan el momento de transformar la luz al oeste. Los símbolos blancos el momento de purificar la luz al norte. Los símbolos amarillos el momento de expandir la luz al sur. Una nueva clave se agrega a cada glifo sagrado con su color asociado. Le corresponde también un número del uno al veinte que representa el movimiento del universo. Aquí comienza a abrirse una puerta a su mundo interior, una puerta al infinito, al nuevo milenio, a otra dimensión que lo ayudará a superar las profecías de destrucción y sufrimiento. El glifo escogido por usted es el más beneficioso para este momento de su vida. Aunque éste puede cambiar al transformarse sus emociones y pensamientos como resultado de la interiorización del mismo. Localice nuevamente su glifo solar sagrado en uno de los siguientes tres grupos. Encontrará otra clave sobre su vida presente y le ayudará a predecir su futuro. El primer grupo tiene los símbolos sagrados asociados a los primeros siete números del uno al siete. Aquí están los glifos de colores que muestran la primera etapa del hombre, el comienzo de la aventura en el laberinto de la vida. Cuando se experimentan las sensaciones instintivas de defensa, de ataque, de sexo y las emociones para aprender a controlarlas, es cuando se abren los ojos de la mente por primera vez y se debe averiguar cuánto ha avanzado. El segundo grupo tiene los símbolos sagrados con los números del ocho al catorce. Están los glifos de colores que muestran el segundo estado de desarrollo en el hombre, el tiempo de la evolución mental en el camino de la evolución de la conciencia. El momento para encontrarse con su yo superior, de reconocer el lado no racional del universo, de examinar sus relaciones con los demás, de respetar, de comprender, de no juzgar, de sentir la conexión con la tierra y con Dios. El tercer grupo tiene los símbolos sagrados con los números del 15 al 20 representan el último paso evolutivo del hombre, el tiempo de evolucionar hacia la mente colectiva, la mente solar, la unidad de conciencia. Es el momento de escuchar el sonido de la tierra, de dar ejemplo de tranquilidad y de enseñar a mantener la mente en el único tiempo que existe, el presente. Cada glifo solar sagrado se comunica con ustedes, tiene un mensaje para el momento en que se encuentran, clarifica la búsqueda interior, ayudando a transformar, a entender el momento de cambio que todos viven, a predecirlo. El número uno representa la unidad, el dragón, simboliza el comienzo, la creación, el momento para perdonarse a sí mismo, es el día del agua. El número dos simboliza la polaridad, es la expresión de las dos fuerzas que producen la energía, el espíritu, el principio vital. Es el momento de controlar el carácter, es el día del aire. El número tres es el ritmo, representa la densificación de la luz en materia, es el momento para buscar el balance y la paz, es el día de la oscuridad. El número cuatro simboliza la aparición del crecimiento, de la semilla, de la vegetación que crece pegada a la tierra, es el momento de superar el racismo, es el día del maíz. El número cinco representa la aparición de la autonomía, la individualidad necesaria para comenzar el camino hacia la unidad, el momento de superar la negatividad, es el día de la serpiente. El número seis representa a los ciclos, el equilibrio y el desequilibrio, el momento de entender que la vida es más que experiencias que de finales, es el día de la muerte. El número siete conocer al universo a través de sus ciclos, es el momento de controlarse a sí mismo, o dejar de controlar a los demás, es el día de la mano. El número ocho representa la octava musical, la vida que renace, el amor, la simiente, es el momento de descubrir el amor incondicional, es el día del conejo. El número nueve es el número mágico del tiempo, representa la periodicidad, es el momento de pagar las deudas, es el día de la lluvia. El número diez simboliza la aparición de los animales con vida emocional, la lealtad, la fidelidad, es el momento de controlar la sexualidad, es el día del perro. El número once simboliza al azar, la inestabilidad que permite el cambio, el comienzo de la vida superior inteligente, el artista, el bufón, es el momento de la creatividad, es el día del mono. El número doce representa la aparición del cerebro humano, la estabilidad compleja, es el momento de no juzgar y respetar, es el día del hombre. El número trece representa el control de los instintos, el principio del yo superior, el caminante de los cielos, es el momento de exigir respeto, es el día de la caña. El número catorce simboliza la aparición del vidente, del hechicero, el que tiene poderes mágicos, el más alto desarrollo de conciencia individual, es el momento de unirse a los demás, es el día del jaguar. El número quince simboliza la conexión de todas las mentes, la conciencia colectiva en el planeta, es el momento de dar gracias por todo lo que tiene, es el día del águila. El número dieciséis representa la conexión y el contacto con la mente de la galaxia, es el momento de controlar su poder, es el día del búho. El número diecisiete simboliza la sincronización de la inteligencia del hombre con la inteligencia del planeta, es el momento de descubrir el liderazgo, es el día de la tierra. El número dieciocho simboliza la purificación, el salón de los espejos, la transformación interna al tomar conciencia, es el momento de valorar la pureza del pensamiento, es el día del cuchillo. El número diecinueve representa la tormenta de cambio para transformarse en sol, la nube, el ser trueno, es el momento de confiar en su visión interna, es el día de la tormenta. El número veinte simboliza la mente solar, la maestría, la sabiduría, la facultad para tener toda la galaxia en la mente y generar nuevamente un ciclo completo pero más elevado, más armonioso, es el momento de servir a los demás, es el día del señor, este es el principio de su trabajo de conocimiento y transformación en su comportamiento, recuerde su glifo solar, trabaje con él diariamente, le abrirá muchas puertas, la segunda profecía, dice que el hombre se verá enfrentado al cambio de los tiempos, que nuestra civilización dará paso a una nueva era, en la que todo el universo vibrará más alto, en paz y armonía, los hombres siempre son dueños de su propio destino, y en el momento entre el final de un ciclo y el comienzo de otro, pueden decidir cómo cambiar su comportamiento, el cambio de los tiempos de todas maneras se dará, forma parte de los procesos del universo, con nuestras decisiones podemos intensificar la destrucción y el dolor, o buscar un camino de paz interior, que facilite el cambio, si la mayoría de los hombres deciden sincronizarse con la naturaleza, sentir las esencias de todo lo que existe, aumentarán sus niveles de energía interna y avanzaremos rápidamente para transformar nuestra sociedad, este camino haría innecesarios los aprendizajes a los que nos veremos enfrentados con los cataclismos anunciados en las siguientes profecías, conduciéndonos a una nueva era sin tantos traumatismos, el cambio de los tiempos puede ser fácil si nos encontramos con nosotros mismos si nos ayudamos los unos a los otros esa es la manera de evitar la realización de las profecías en nuestro próximo programa veremos la tercera profecía maya nos habla de una ola de calor que cambiará el clima de nuestro planeta trayendo sequía hambre y plagas veremos también la importancia de los calendarios mayas y algo que no alcanzamos a ver en este programa la pirámide de cuculcán acompáñenos en este su canal caracol ola 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 Gracias por ver el video.